Compañero, yo hice una foto, yo hice una foto Me quieres hacer la del lío, ¿verdad? Me quieres hacer esta, órale, al carajo Soy un... A huevo que me la hace, compañero No tengo pico si no te lo he quitado A ver, vamos a ver si te la puedo quitar ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No puedes! Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos A un nuevo video, el día de hoy Nos encontramos en el Servidor de Craft Redams y quiero comentarles Un pequeño proyecto que tengo en mente Y a ver qué les parece Y bueno, chicos, estamos de vuelta en la primera partida Estamos en el mapa En el mapa de cookies Tengo dos cosas que comentarles, bueno La primera es que ayer no subí Video, creo que algunos se habrán dado cuenta Otros no se habrán dado cuenta Y la razón es muy simple Anoche me Quise actualizar la gráfica O sea, el problema de toda la vida Que era actualizar la gráfica Hola, compañero Un saludo Un saludo, Nico Vamos a venir para acá Pues para no tener que hacer team Y que se vuelva Bueno Bueno Creo que hubiera sido mejor Hacer team, ¿no? Creo que hubiera salido mejor Bueno, el primer punto Era ese Sobre que no les traje video ayer Y la razón por la cual No se las traje Y el segundo Es que yo creo que ya lo vieron En el título, ¿no? Es el famoso Top Kills Yo tengo ganas De que mis suscriptores Puedan salir en un video O sea, muchas veces me dicen que ¿Qué cubo? ¿Cuándo grabas para poder salir en un video? Entonces yo dije, ¿no? Pues tengo que formular una manera En la que puedan salir en mis videos Y se me ocurrió una idea Bastante interesante Que es La que vieron en el título Top Kills En Craft Reams Esto es una idea Que se me ocurrió así Pues A noche que no grabé nada A ver, este chico De aquí está un poco Distraído Y entonces vamos a hacer dos críticos Y se muere el carajo Pantalones, pantalones, pantalones Espérate, espérate, espérate Déjame agarrar los pantalones ¿Dónde están? What the fuck Bueno, no quería los pantalones Venga, hasta luego Eh ¿Me vienen? ¿Me vienen? ¿En serio? ¿Me vienen? No, no, no Ya no me vienen Ok Esto aquí Ok Tú A tomar viento, por favor Gracias Hola ¿Cómo estás? Un saludo ¿Te puedo matar? ¿Quieres una foto? ¿Quieres una...? Me cago en tu vida Eso me dolió ¿Quieres una foto? ¿Quieres una foto? Perdón Bueno Vente Vente, vente Una foto Whisky Ya está ¡Oh, te puedo matar, por favor! ¡Te puedo matar! Sí Venía Soy un poco cerdo, ¿no? Entonces ¿En qué consiste esta serie? Bueno Arriba a la izquierda Arriba a la derecha Perdón Tienen mi Twitter Que es Arroba Triple guión Bajo Cubo Triple guión Bajo Entonces Lo que tienen que hacer Es mandarme Ya sea un clip Solamente Solamente del De la partida Que se hayan hecho No quiero una partida Completa Porque ya sería Un top kill Bastante Bastante largo A menos que sea una partida Bastante Bastante rápida Pues eso sí la pondría Pero lo Hostia Casi Casi lanzo la Line de Lo que quiero en principio Es solamente Una kill Que se hayan hecho Así Que hayan hecho Un Un Brizzly Birch Y luego Que caigan con Waterdrop Y Le hayan hecho Tres críticos Y lo matan En el aire Y se hace En un Tres sesenta Bueno Tampoco tan así Verdad Pero O sea El chiste Es poder Numerarlos Del uno al cinco Y traerles Un top kill Esto Beneficiará Tanto a Mi audiencia Porque van a tener Algo para Entretenerse más También Pero también Hostia Tú también es suscriptor Bueno vente Vente Sirve que sigo platicando Foto Foto Sino también Al que Envíe el video Porque Mi plan Si tienen un canal De youtube Pues yo les voy a poner El link de su canal En mi descripción Voy a poner Número cinco Tal Fulanito de tal Y luego ahí el canal En la descripción A ver compañero Aquí me gusta más Y ya pues Van a tener más visitas En su En su En sus videos Porque a lo mejor Me reventó Me reventó O sea Más visitas Me refiero Porque van a tener Mis 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 suscriptores A lo mejor Y Se interesan En ver tu canal Porque ven que haces Buenas kills Y pues Puedes tener más Más suscriptores Entonces De eso es lo que Trata esta serie Que me envíen sus videos Por Por ¿Cómo se llama? Por Por Twitter Que no me No me Casi te mueres No me aclaro Me lo envío Por Twitter Y yo ya veo Yo A mi criterio Voy a ver Quien es el que se merece Estar en el top kills Esto Lo que tengo La El mente Es traérselos Una vez A la semana Para que no sea tan 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 seguido ¿Sabes? Porque Tampoco voy a andar Ahí revisando los videos A diario Oye Lo reventaste un poco ¿No? A lo mejor Quería una foto Y tú ahí lo tiraste Hijo de tu madre Bueno Voy a hacer un puente No, no, no No vale si hace shift No No, así no vale Eso es para noobs Mira, mira Aquí, aquí voy a hacer un puente A ver, quítate Quítate, por favor Que eso Que eso es para pros Eh, te fijaste, perro Te fijaste Espérate Que yo quiero la armadura Yo quiero la armadura Yo quiero la armadura No hay armadura Bueno ¿Cuántos faltan? Queda otro más Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Quítate, quítate, quítate Ya hice shift, pero No No Hostia Espérate, espérate, espérate 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 Ok Ahora sí Ahora sí, ahora sí Vénganse, vénganse Que empocan todos ¿Dónde está? Pues, ¿qué hacen en la luna ustedes? A ver, vamos a ver ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pues, ganó el suscriptor ¿Qué crack? Bueno Vamos a hacer un No, es que no quiero hacer un ring ¡No! No, puta madre Y bueno Esto, no sé si voy a hacer un video corto Pero Yo por agregarle tiempo al video Voy a Poner una partida extra Sin comentar eso Del top kills Aunque Sí que es verdad Que pues Si tienes ganas Y tienes Una buena computadora O sea, donde puedas grabar Bastante Decentemente Pues envíes tu video Por Twitter Ya lo dije mil veces Pero lo sigo diciendo Por si Por si adelantan el video Y no saben ni de qué hablo Pues Para que sepan Entonces Ya puedes salir En un video De top kills De cubo ¿Sabes? ¿Quién quiere salir en un video de cubo? Pues ¿Quién sabe quién quiera salir? Hola 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 ¡Hola al carajo! Ah, tú también te moriste Men Un salud No, me cago en tu vida Y bueno chicos No supe si trae otra partida Así que Voy a ver si puedo hacer esta Rápido, rápido A ver si la puedo ganar rápido Ganar Bueno A ver si la podemos jugar Ok No, no voy a pedir que la podemos ganar Porque eso también es Es mucho pedir Esto lo ponemos por acá Y ni me voy a acomodar todo Porque siempre me lo acomodo Y termino perdiendo tiempo Entonces Voy a venir por acá Y hoy Pues que todos son suscriptores ¿O qué carajo? Pues te voy a matar ¿Sabes? Te voy a matar así como que no queriendo la cosa Perdóname Perdóname la vida Gracias Pero es que tampoco voy a andar haciendo team con todos Por favor Por favor Tranquilínense Que 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 cubo no es mala gente Cubo Cubo es buena persona Pero Pero hay veces que Que se le va la olla Y Y anda matando a todo el mundo Esto por acá Y tú compañero Tú también eres suscriptor ¿Qué carajos? Vamos a hacerle la misma ¿No? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? ¡Ojo! 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 Se cayó el casco Ah no Aquí lo tengo Eres avatar A la 20 Y si te mando al carajo No te moriste En serio Quiero que te mueras Quiero que te mueras Avatar No ¡No me mates! ¡Oh! ¡Ostras! ¿Que gané? Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Si quieres participar Ya te expliqué la dinámica Simplemente envíame tu video A mi Twitter Y ya veré Si lo pongo en el TopKills Y podrás salir En uno de mis videos Pondré tu canal Y nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!